Soy caminante de las alcoras hasta tu palta, llegando voy Yo vivo cerca de las montañas, cerca del cielo, cerca del sol Yo vivo cerca de las montañas, cerca del palo Me da igualidad, con el santo clavón, como las aguas de la tribut Yo vivo en mi fuego a la voz del viento, en cicharaco y corazón Me pizzo, mun al abuño, en cicharaco y corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.